Si quieres, por favor, introducirte a los que escuchan el podcast. Sí, es como siempre, es la pregunta para mí más difícil de todas, porque es identitaria. ¿Quién es Ophelia Pastrana? Ni yo sé, o sea, estoy transicionando todavía en mi chance, pero sí, soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, el título explicatriz, un título inventado, porque hago tantas cosas que prefiero tener un título inventado. Si hay una persona que anda por ahí que dice Hola, soy Chabelo y todo el mundo sabe exactamente quién es y qué hace y de dónde viene. Yo puedo decir que soy la explicatriz. De hecho, la explicatriz es un término heredado de un gran comunicador de ciencia y yo quiero ser comunicadora de ciencia a la larga o que trabaje estos temas. Entonces, por eso me fui con la explicatriz. Pero sí, soy youtuber, que es un decir, soy generador de contenido. La verdad, más bien soy comediante. Me cuelgo esa medalla. Sí, hago teatro y pro cuando puedo este. Pero también del otro lado soy figura pública de millones de cosas como mujer trans. He sido una persona sumamente visible hace tres años, y hace dos años inauguré la marcha. Sí, yo di el banderazo de salida. Luego fui la última persona con micrófono en la mano para cerrarla, pero también en varias ciudades he representado la marcha de Choca. Tras mío no se va a ver porque esto es en audio, pero estoy sentada enfrente de una corona que me dio en el Monterrey porque fui la mariscala de la marcha en un poquito como se la oficial reina gay, pero muy bien eso. También estoy en la lista de Forbes, bebes de Forbes como top 100 mujeres más poderosas de México que mi hermana me bulea porque me dice puede ser muy poderosa, pero aquí en esta casa no se pide pizza con piña. Y luego también soy mujer BBC 100 y estos lugares muy raros en la vida en general con todo esto, porque en últimas todos estos premios, todas esas cosas de una entrevista hablando de la diversidad en CNN que ahora resultó ser nominada a un Emmy a mí. Entonces hay muchas cosas para que se pueden decir que eso es todo lo que ha hecho Ophelia. La verdad es que como trabajador, no como persona de la oficina, eso de los espacios laborales tuve dos agencias de comunicación o de comunicación digital, agencias digitales que llaman con su sí, sí, sí puedo decir exitosas en su momento y exitosas aún todavía en un caso. Pero luego yo me volví manager de youtubers, entonces también por eso trabajé tanto con youtubers y luego yo me volví mi propio talento. Entonces a todo eso y súmalo al hecho de que ahora estoy tratando de hacer comedia musical que ya subí escenario par veces y que es como lo que trabajo ahora. Por eso digo que soy la explicatriz. Ophelia Pastrana es of course en redes sociales y hay gente que me dice ya no y tú sabes más. Un poquito, un poquito que un proyecto es nada más unos cuantos, unos cuantos en un área súper limitada. Exacto. Porque normalmente en esta parte del podcast donde preguntamos como que cuál fue tu camino hacia donde estás ahora? Porque en general creo que el camino laboral es estudié y encontré trabajo y de alquimio como que es medio lineal en ese aspecto. Entonces contigo más bien la pregunta que te haría. O sea, dices la explicatriz y comunica comunicador, comunicador de esencia. Tú ubicas un momento detonante en el cual dijiste esto es lo que quiero ser. Además es bien raro porque para todo eso estudié física y tengo una maestría en econometría. Cada que tengo que tomar una decisión en la vida. Simplemente me volteo y le hablo a una cámara ficticia rompo la cuarta pared y le hago preguntas al don John master y entonces él me dice que debería de hacer. Y según eso he aviento el dado y entonces por eso tomo caminos tan raros. Siempre he sido muy emigrante. O sea, yo soy colombiana, pero también puedo decir que tuve casas en Argentina, Argentina, en Caracas, en Argentina, si exacto en Buenos Aires, en Caracas, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia estudié en la Florida, pero también tuve casa en Alaska y mi maestra la hice en Australia y ahora yo en México y a todas estas. Cuando tú estudias lo que yo estudié tanto en física como en economía, nada existe, entonces todo lo tienes que simular. Yo aprendí a programar y por eso comencé a vender servicios de hacer websites. Cuando no se hacía eso, luego al vender websites me da mucha tristeza que los vendía y no se llenaban de contenido o los olvidaban. Entonces comencé a vender el servicio de hacer contenidos para esos websites. Ese servicio hacer contenidos. Entonces luego salió. Él aprende a hacer contenidos y ello. Y luego hice mis propios medios ya ni siquiera con clientes, sino yo hago los contenidos y hasta que a la larga yo me volví los contenidos. Yo no y la persona que está ahí presente. Así que para poder ser quien está haciendo los contenidos o quien es los contenidos, yo siempre tenía de hecho todavía bastante, pero siempre tenía este como miedo de es que tú no le sabes a eso porque estudiaste física. No, o sea, tú, tú que sabes de contenidos? Y de hecho por eso es que comencé a estudiar impro y de hecho por eso es que me llamó la atención el stand up tanto originalmente porque en el stand up si quisieras hay un escenario todos los días menos el lunes o creo. No, sí es en la Ciudad de México y eso sí, exacto. Así total. Si quieres hay un escenario todos los días, no casi o sea si sea cinco minutos en un open mic, pero lo hay sin si no te haces como persona al escenario con tantas tablas. Tenemos que hablar así que la el stand up y la impro fueron supuestamente mi escuela para ser buena en cámara. La verdad es que sí me arreglaron la vida, sobre todo la impro en particular. De hecho, tengo un tatuaje de que dice yes and y tengo una alter persona que usa a veces en redes que se llama Jessica Anderson, que viene de la vida de Jessica Anderson. De hecho, la escribió un guión que improvisa un personaje también escritor que se llama este yes Anderson. Pero bueno, volviendo al resto del por qué acabé donde estoy y cómo me en qué momento me clickeó todo fue justo en el escenario haciendo stand up y haciendo comedia porque de repente me di cuenta que toda la vida yo he hecho contenidos para digital y siempre ha sido mi enfoque. Y por cuando comencé a hacer mis propios shows, que de paso fue por un literal reto que alguien me dijo te doy el escenario en un mes y prepárate un show y haz lo que quieras. Cuando, cuando comencé a subirme al escenario para eso se me comenzó a patinar esta como disciplina de grabarme para las redes hasta que un día me di cuenta que ya no me está grabando el total y entonces me percaté que por primera vez estaba haciendo algo para mí, no para publicar y entonces el momento del click digo, tenía unos momentos de escenario wow, no sé pararse en el socalo frente a todo el mundo y no es hacer esa presentadora. Siempre es wow, pero pero estar desnuda en escenario ha sido un teatro y demás. Ahí está. Y el momento de quiebre o sea, eso es como que en cuanto a la carrera fue como del aquí está haciendo algo para ti, pero el momento de quiebre en tu una muy bonita profesora de teatro, quien afortunadamente todavía vive porque es una persona muy linda, pero que ella tiene una larguísima historia de teatro tan larga que me dice que cuando estaba trabajando con Televisa a las mujeres les pedían que aprendieran a montar a caballo para las grabaciones porque es de esa época y y fue una profesora espectacular porque pues es mi es mi mi ya no o sea con con el con el mismo paradigma de párate este te estoy enseñando cualquier cosa menos teatro y de repente te das cuenta estás actuando ese tipo de cosas nos llevaba a cualquier parque a hacer teatro de calle y ese tipo de elecciones no pues porque porque casi sientes el vértigo no y en algún momento yo siempre soy una persona muy controlada de mis emociones por esto en mi vida, la transición etc. Pero en algún momento tu un papel donde pues tenía un personaje triste, no? Y entonces tú creerías pues hacer un personaje triste es fácil. Sí, pero es que cuando tienes tanta auto policía obviamente todo hasta la tristeza te mides y tu momento en una escena en particular que se presentó en un teatro en la condesa súper chiquitito con para diez personas o una cosa así, donde justo en esa tristeza de repente me dejé llevar tantito a little bit to macho y me suelta en llanto y me suelta en llanto descontrolado. No, entonces ahora me tienes en el piso berreando horrible y para lo que todo el mundo era guau Ophelia de verdad no está ok. Claro, si esta persona está muy triste y yo ya no tenía control sabes de este momento. La verdad es que me fue muy complejo hasta pararme después porque dejé. Llanto en el piso sabes como que fue raro y yo no nunca me derrotó así en descontrol, pero ni siquiera a nivel psicólogo sabes como que a veces en casa, no, pero en este caso fue un escenario y tuve mucho en mi cabeza de ok, esto es lo que es entregarte a un sentimiento y desde ahí entonces traigo muy puesto el querer buscar. Digo, también es como un poquito como cuando te fumas tu primer lo que sea y luego quieres ese high y no lo logras también, no, pero eso fue como en el 2018 por 2019 quizás 2018 sabes que fue el 2018 y fue como mi momento de por aquí es no de lo que estás buscando el escenario está muy bonito. Lo que hago ahorita no tiene que ver con eso irónicamente, pero es porque estoy persiguiendo dinero y me queda claro que a la larga la vida larga. Si no puedo actuar ahorita por cinco o diez años no pasa nada. Actuaré cuando tenga 60, sabes como que no me pesa, sino que simplemente el momento de quiebre de por aquí es no vas a ser física económetra. Fue ese día llorando en el piso sin poder parar de llorar, aunque quisiera en un escenario, en un teatro frente a 10 personas sintiéndome por primera vez. Imagínate a la edad de la edad de 37 tenían entonces. Oye Ophelia y en esta cuestión de laboral y la transición cuando se juntan, qué tan difícil es porque es como manejar dos cosas. Si la verdad es que primero que todo me le derivo mucho gusto hablar de cómo todo el mundo tiene sus respectivas transiciones, solo que la mía de género, pues le salta a la sociedad. Soy una persona no privilegiada, sino lo que le viene, porque cuando yo salí del closet lo que procedí a hacer fue ir a decirle a mis empleados que si no les gusta tener una jefa trans que se pueden ir. Entonces dificultades no hubo con la familia tampoco. La verdad personal es evidentemente si además que venía de un matrimonio, entonces eso pues tocó lidiarlo, no? Pero mientras más le doy vueltas, me percato que es como si me hubiera cambiado de ciudad. Sabes que de repente llega si no entiendes bien cómo va a rentar un lugar si no tengo aval y todo es nuevo, entonces todo lo tienes que aprender desde ceros y te vuelves como nada en contra, pero como este chamaco neurodivergente que está en el espectro que de repente tiene que entender que eso es lo que hace la gente cuando está feliz y lo documenta a conciencia que así es como se reacciona ante el sentimiento de felicidad. Así no como que los problemas laborales de la transición van un poquito más por ahí de entender quién soy, qué quiero que busco. La verdad es que si no hubiera transicionado, igual todo lo que yo solucione después de mi transición me hubiera explotado en la cara, socios abusivos o clientes abusivos, no cosas que estaba desarrollando que no eran a 10 años, no no tienen futuro, no este prácticas tóxicas de uso de dinero, por ejemplo, ese tipo de cosas. Todo eso me hubiera explotado en la cara y son cosas que te comienzas a cuestionar. Del otro lado, pues siempre soy independiente, entonces no me pesa. Ahora mi trabajo es hablarle empresas acerca de la diversidad. Aparte de todo lo que hago no sea mucha gente me contrata para hacer eso. Y sí sé que mucha gente le queda muy difícil y es hasta un poco descorazonante hacer lo que hago porque es ir a hablar con empresas de nombre acerca de lo chido que es la vida trans para luego enterarme que en esa empresa no tienen contratada ni una sola persona trans, no? Y a veces me dicen oye, no puedes representarnos en tal foro y es como de por qué no contratas tú una persona trans? No eso está ahí presente, pero la verdad del cuento privilegio no es que tanto he aprendido en mi transición de acerca del quién soy etcétera que yo siempre he visto mi transición con privilegio porque me dio un primero que un filtro de pendejos solo por existir. La gente idiota se aleja solo por existir. Mucha gente se siente que pues ya tiene que tomar posiciones diferentes acerca de su habla o de no de sus respetos para bien o para mal. Y por eso mismo las cosas que he aprendido por estar en la diversidad, no te puedo hablar mucho acerca de no sé, el momento que tú dices no, pues ya no estoy en la heteronorma, sabes? No tengo que tener un hijo o hija o hija, sabes? Y te comienza a cuestiones que voy a hacer y eso yo no sé por qué no es más común, como que a veces digo veo a gente decir estupideces acerca de sus hijos y nada en contra. O sea, que si los que tienen que los tengan, sabes? O sea, no pasa nada, o sea, no estoy peleada con con que la gente viva dentro de la heteronorma siempre y cuando no sea algo que consideren obligatorio, pero a veces me cae el 20 que es es que esta gente nunca se ha cuestionado lo que sería la vida si no pudieron tener hijos, no? Y yo digo yo si hace mucho tiempo y senté cabeza de tantas cosas que entonces ahora yo estoy desarrollando a mi gusto y no porque me tocó como que no, no topo las dificultades de la transición. Como lo que deriva el quién soy o qué hago? Sabes si siempre siempre he dicho que yo percibo mi transición no por tener disforia de género, sino por vivir euforia de género. O sea, no es que me cague ser vato, que si es verdad, si pero lo que me lleva ahí sí es el martillo de torno. Lo que me lleva es este que me encanta ser Ophelia y por consecuencia, entonces en el trabajo y en el ámbito laboral ese ha sido el enfoque. Siempre es como celebremos la diversidad, porque esto es lo que nos va a si bien cerrar puertas con gente pendeja a abrir puertas con gente súper cool y ha sido así por ya casi nueve años ya. Wow. Sí, justo lo que acabas de mencionar de estas empresas, no que ponen como así quiero hacer todo lo que tenga que hacer para la inclusión, pero no tengo gente de la diversidad. Claro, ese tipo de cosas creo que son las que son como los obstáculos con los que se encuentra la gente de este LGTB más así como un muro, porque tienes el papel o tienes una política de vamos a respetar aquí la diversidad y todo, pero pero no pasa más allá de ese papel en general. Lo que sucede en el ámbito empresarial, la verdad es que por lo que sucede con la diversidad en sí y esto es un problema mediático y es muy difícil de desenredar porque porque en potencia puedes destrozar el progreso de muchas personas. Si le jalamos mucho esta cuerda, pero es que el tema es que nos enseñan a hablar de la inclusión. Claro que hay que hablar de la inclusión, no? Pero el tema es que para tener inclusión, mucha gente piensa que es el mundo y los raritos de la diversidad, no? Los gays y yo los normales, no? De hecho hay gente que está en contra de que se diga hetero. No, yo soy hombre y es como de no si eres hetero porque yo yo soy homo, no? Todo eso. Y el tema es que como piensan que es una cosa de los ratitos de por allá, entonces la comunicación suele ser acerca de la inclusión. Un ejemplo, corrieron a Luis Alberto de su casa porque salió del clóset, no? Y resulta que milenio, que es un medio súper cero chido decide que quiere ir a entrevistar, hacer una nota para apoyar la diversidad y entonces va a hablar con él y se sienta y lo graba, no? Y entonces si no es que yo le dije a mi papá, mi papá se puso muy violento y pues nada me sacaron. Pero saben que ya me superé, ya solucioné los problemas y ahora tengo mi negocio independiente donde estoy saliendo adelante para la vida. Y entonces milenio cuenta eso como una historia positiva, no? Que si es verdad, si es una historia positiva, pero no se toman el tiempo de ir a preguntar al papá por qué corrió a su hijo, no se cuestiona la exclusión, se asume que es la norma y por consecuencia entonces salimos pagando porque todas las historias de la diversidad tratan con cómo hacemos para atraer a los raritos a la normalidad, no? Cómo hacemos para incluir a la gente? Es mucho, mucho, mucho más difícil voltear y decirle a la gente e y no seas culero para permitir que la gente gay trabaje en una empresa. No solo tienes que contratar a la persona gay y lo impresionante de esto es que no hay que buscar a la gente gay con que estés contratando. La gente gay llega porque la naturaleza es enteramente diversa. Lo que tienes que hacer como empresa y de paso como persona es castigar la exclusión porque de nada sirve contratar al chico gay si hay un jefe homófobo. Entonces las empresas por lo general no entienden que las políticas de inclusión realmente son como castigamos al homófobo, como despedimos al misógino, como hacemos claro que si tú maltratas a una persona aquí o discriminas, no puede ser parte de esto y es mucho más difícil aún dentro de la diversidad. Decirle a alguien afín que no sea culero que decirle a alguien que no es afín. Venga para acá y por eso estamos acá, porque no se habla de la exclusión, se habla de la inclusión. El problema es que abogar por la exclusión puede convencer a algunas personas que dejen de hablar de la inclusión. Entonces ahora ni la una ni la otra no. Y también como que está el nivel, el esta capa de dificultad encima de que no por ser gay significa que no seas misógino ni transfóbico totalcito y o sea este rollo como interseccional no o sea que y no y no puedes aplicar de que normalmente cuando hablan de ya tenemos inclusión LGBT Q más en esta empresa. Lo que se refieren es tenemos un G al cual aguantamos al cual aguantamos. De hecho no por ser gay quiere decir que no seas homofóbico. Exacto. Sabes que es que ni siquiera con las que te importan a ti no es impresionante. Como tenemos tanto que es hacer culturalmente hablando, pero si las empresas pecan mucho de esto, eso es verdad. Del otro lado es que es que son bestias de 16 cabezas, no al mismo tiempo si quieren incluir a la gente, no que si están buscando esto, pero pues suele ser este estiria floje, aguanta súper complejo que a veces se demuestran estupideces. Lo que sí sí sé que es un garrafal accidente es que piensan que el tema LGBT es un tema de marketing y de relaciones públicas. No que piensen que es un tema de operativo. Ya hay de entrada vez que empresa está jalando por donde no es, pero te voy a decir algo. Si una empresa tiene esfuerzos de marketing del tema LGBT y no más y lo hacen mal, además o sea hacer marketing mal hecho y luego despide una persona gay y se entera todo el mundo y eso sale a la luz. Sabes prefiero eso a no tener nada. La respuesta del movimiento mi tú es que muchas empresas dejaron de contratar mujeres porque son un porque generan un riesgo este por porque dicen es que ahora 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 le va a salir algo al jefe, no? Y entonces en eso prefiero que lo hagan mal a que no lo hagan. Y yo sé que está culero, pero pero es que cuando una empresa va y se posiciona por LGBT y luego discrimina, también tienes un recibo con el cual cobrar es de esto dijiste si nunca se han posicionado. Entonces es aún más difícil quejarse con estas empresas o evidentemente no lo que quiero. Sabes? O sea, más bien yo estoy diciendo estoy dispuesto a aceptar esto, pero no es óptimo ni de lejos. Pero ahorita dijiste una frase que me gustó mucho que dice castigar la exclusión, porque al final de cuentas como buenos animales que somos, o sea, hay ese este rollo medio pabloviano de recompensas y castigos, no? Claro. Entonces mi pregunta sería cuál sería la otra cara de la moneda? Cómo? Cómo premias la inclusión? Cómo le das recompensa a la inclusión? Bueno, más allá de tener compañeros de trabajo gay, lesión, las razones o cuáles somos muy lindos, por favor. He llegado a entender que la presión de tener una comunidad este, homogénea es imposible y además es contra mensaje. Como que este tema de que si es que las lesbianas no se llevan bien con las pansexuales y que bueno, siempre y cuando se platique y no sea discriminatorio, no? El tema es este. Cómo se premia la inclusión? Hay que celebrar las etiquetas. Hay que eliminar esa cultura de que sin etiquetas, por favor, porque esa cultura de sin etiquetas solamente le beneficia a un grupo y es al grupo mayoritario que en este caso en particular es el grupo opresor. Pero además el tema es que este cuento de sin etiquetas es muy cómodo porque porque es que no sé si se han dado cuenta, pero cuando la gente dice ya ya no quiero etiquetas siempre lo dice cuando se habla de orientación o identidad. Nadie dice ya deja de decir que eres de la Roma Norte. O sea, todos somos humanos y es como de güey, no? Porque además si lo piensan, hay gente que se enorgullece de ser de la Roma Norte y no de la Roma Sur, no? Claro que les gusta su etiqueta. Así que hay que aceptar que las etiquetas son parte de lo que hay que eliminar es la discriminación por ellas, porque porque más sin etiquetas la final del mundial sería ahora bien con ustedes, el partido de humanos contra humanos que ganen mejor. Todos ya ganamos. Es como uno mexicano es una etiqueta estudiante, es una etiqueta, no? Y hay gente que se enorgullece de justo ahora soy comediante y quien te lo dijo yo, porque yo me auto identifico, pero hay de que digas yo soy mujer porque me auto identifico y no, no le puede ser. Bueno, la verdad es que luego va a haber quien te dice no puedes ser comediante hasta acá. He hecho acá. Acaba de recordar que hubo un comediante de un estando, pero que se quejó conmigo diciéndome que lo que yo hago no es estando porque yo no uso micrófono de mano. Yo uso diadema y entonces ahora que lo pienso también eso existe. Pero bueno, el punto es que no pueden ver mi cara, pero fue una cara de oh my God, no puede ser. Total el punto es que como se celebra la inclusión celebrando las etiquetas y esto de paso implica permitiendo que todo no tenga etiquetas mal aplicadas, porque como es auto identitario, entonces hay cosas que tú no cumples, no es de suy lesbiana, pero nunca me acostó con la mujer algún día sabes este como que también el, el cuida rancherismo también es enemigo. Aquí lo que llaman el gatekeeping que es este acto de tratar de validar quién sí puede ser y que no puede ser algo porque por ejemplo hay un movimiento dentro del rubro de los feminismos que se llama The Bad Feminist. Yo soy feminista, pero lo hago mal, pero yo estoy no acepta me así. Pues yo soy pansexual, pero lo hago mal porque soy bisexual. Sabes y que no? En vez de decir no, no puedes ser bisexual porque el manifiesto de 1984 no es de ese güey. Deja, deja. Es más también hay gente poli sexual, omni sexual, no? Y vas y mira si poli, omni y pan técnicamente son la misma palabra, pero tienen motivos y diferentes razones diferentes de existir. Así que el cómo se celebra la inclusión es justo celebrando todo aquello que sea lo identitario, el el principio de la auto identificación, permitir que la gente esté ahí. Así no sean tan parte de ella y en eso también permitir que existan causas que normalmente se consideran banales, pero que también decir si tú también eres parte de la diversidad, porque por ejemplo en la diversidad bien que puedo decir ser artista es estar en la diversidad. Si la gente te va a tratar diferente, si puede que tengas problemas de autoestima por si no, no es lo mismo que son un chico gay. Claro o igual y si sabes va a ver gente que piensa menos de ti porque eres artista. Sabes como que hay tantos paradigmas que puedes encontrarle paralelamente, pues las mejores comunidades siempre son las que tienen procesos para aceptar y aprender de la gente nueva. Las comunidades más tóxicas son las que no permiten que la gente nueva entre y entonces todos los procesos de exclusión por definición son limitantes. Por eso es que no puedes tolerar la intolerancia porque la gente vuelve. Luego se vuelve excluyente profesional y se les olvida de qué va. Y no estoy ni siquiera hablando de las teléfono acá. Esto sucede por el blog en el metal. Hay un grupo excluyente que se llaman los true, que son los puristas del metal, que dicen que de hecho hay hay gente que dice que tú solo puedes ser metalero. Si fuiste a un concierto de metal en su momento, entonces es como de gente que nació después del último concierto. Algunas de estas bandas en el mundo de la programación no. También hay puristas y entre nada. Tu programas en PHP lo quiere decir que eres menos y es como de no mames güey en la escritura, en la comedia y podemos seguirnos o sea personalmente hay un término que yo he usado, pero que recientemente como lo vi él no se ubica en el término gold star gay. Ah, sí, total. Exacto. Sí, o sea que es que no me es igual y explícalo para para que si te adora gold star gay o que existe dorada es un es una persona gay que jamás ha estado con alguien del sexo opuesto total y este y no digo que no que no que que sea que no no puedas decirlo, que no puedes mencionar lo que no puedo hacer parte de su experiencia porque es parte de mi experiencia. Pero al final de cuentas, o sea, él es el mismo nombre gold star gay, como si tuvieras algo admirable por total por por eso. O sea, cuando se lo comunican así como con este esta superioridad moral, no? Además, cuando muchas veces también viene de un privilegio que nunca te nunca sentiste la necesidad de de mentir a eso y a veces ni siquiera es que mintieron. O sea, porque es no pues si tuve tuve una novia o tuve hasta una esposa y hubo un sentimiento real. Eh? Y el y el hecho de que pierda, o sea, si es hacerle menos una es hacerle menos una relación que tuvieron en el pasado. O sea, claro, si mencionar que además es transfóbico el concepto porque hay hombres con vulva, entonces un gold star gay, técnicamente nunca he estado con un hombre trans y déjame decirte que también hay gold star lesbians que veo puesto del otro lado del binario y encima de eso, el otro día me enteré que hay platinum star gay que son gold star gays que nacieron por cesárea. O sea, ni la de su mamá. Entonces estos conceptos existen. El problema es que sea la toxicidad de él. Entonces no eres gay de verdad, no? Porque me haces igual es un término que alguien lo dijo de chiste en algún momento, así como de baja, pues tarara. Pero también es algo. Algún rato, algún momento tenemos que hablar también de cómo la comedia afecta. Así total si la comedia como concepto para lidiar con las complicaciones te vuelve una persona rara en iguanja, ninguna pero pero volviendo entonces a la pregunta justo de cómo celebra la inclusión y demás. Entonces lo que hay que tener presente es que los procesos de inclusión justo son grupos y lo que está diciendo es que son de las diversidades, porque se habla de la marcha LGBT, no es la marcha, son las marchas. Por eso es que se puede decir la marcha gay y no pasa nada en la marcha lesbiana, el mismo sabes y la marcha. Además, todas las combinatorias, la marcha LB, la marcha BP, la marcha TTI, la marcha LGB y no. Todas están pasando el tiempo con los feminismos es igual. Hay mujeres feministas que van en la marcha porque van single issue por el aborto. No hay otros que van por el grupo, no hay otros que van porque están. Quieren hablar de la violencia, sabes como que cada quien con sus cosas y entonces solamente nadie es igual nadie. Y en eso es que entonces te das cuenta que el celebrar la inclusión es eso, es el celebrar la imperfección. Del cumplir con las reglas. Y de hecho, si quieres ser muy elegante con eso, puedes celebrar el que puedo aprender yo de esa des inclusión. Sabes como que esta persona me dice que es gay, pero es un hombre trans. O sea, no tiene fallo, no asumiendo, no se ha hecho una fallo. Pero sí, que puedo aprender yo de eso y entonces eso le añade a la G no. Y esos son los procesos que normalmente siento que hace falta a la hora de hablar de las diversidades, que la gente se olvida que la diversidad es diversa, no que van a haber cosas que no te gustan, pero hay que permitirlas y que encima de eso más que permitirlas sería bueno que puedas aprender porque todos los procesos de diversidad son procesos culturales. Y antes había una cultura de aprender de culturas que ahorita siento que el internet aplano como que todas las películas viejas y está esta gente que de repente sale y dice wow, vino de Moscú, no? Y oh, el viejo Moscú no esto se hizo en Japón o la cultura japonesa. Cómo es? Cuenta y nos vale gorro, no? En vez de decir wow, tú eres gay de Nueva York, que es ser gay en la enséñame de eso, no? Como que como que si si nos diera curiosidad la diversidad, entonces yo quisiera conocer una persona poli sexual para que me hable acerca de su experiencia en vez de decir los poli sexuales no existen. De verdad todos son bisexuales. Sabes? No, no, no. Entonces el celebrar culturas diferentes, el ser muy Star Trek y acerca del pedo, no? Yo creo que eso es lo que es lo que es el celebrar la inclusión. Justo. Regresando tema laboral y pues tú que das estas o sea que que te dedicas a ayudar a tratar de ayudar a empresas este a hacer esto. O sea, como cuál es que tampoco quiero así decir así que que si di 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 lo por lo que cobras en este podcast, no? No, pero o sea. Pues igual lo puedo decir, sabes? Fin de cuentas no pasa nada. Todo esto es para compartir una empresa que quiera, quiera colaborar con quiera colaborar conmigo o va por aparte. Sabes? Por lo general no pasa nada. Pues supongo que mi pregunta aquí sería este que es lo que o sea que o sea, cuando llegas a ayudar a una empresa, o sea que hay algo que te alienta y y del otro lado hay algo que dices Dios santo. Esto esto es una red flag enorme. Hace muchos ayeres cuando estaba comenzando mi carrera mediática que de paso mi carrera mediática le inspira una persona que la traigo mi corazón que se llama Mónica Fonseca, que es presentadora y hay una larga historia. Pero está comenzando mi carrera mediática. Estaba enfrentándome con este cuánto le debería yo de permitir al mundo LGBT en mi vida y cuánto no la gente que está escuchando esto en podcast porque está grabando en audio no va a tener la más mínima idea, pero ahorita en esta llamada de Zoom por la cual estamos grabando está a la vista una, dos, tres banderas LGBT y una que tengo tatuada porque ese es mi fondo en mi show. Entonces claramente se ve por dónde se fue esa decisión. Pero el tema es que esta persona me dio un consejo espectacular. Esta persona además no es nadie más y nadie menos que Silvio Almedo, quien me habló acerca de la gente diversa en los medios. Hay que tener en cuenta que la carrera de Silvio Almedo es algo que hoy en día ya no se puede replicar porque vivió en otra generación y todavía está en los medios. Hace cosas chicas, pero su punto de vista me pareció muy inspirador y ahí te va. Silvia me dice si tú te dedicas a hacer contenidos y hacer la persona LGBT de los medios en cinco años, porque eres una bala Ophelia, vas a ser la mejor comunicadora LGBT que hay. No solo eso, la mejor activista que hay. Es más, capaz si le entras a política, pero es una persona LGBT referente y entonces ese es una chambes, es un camino lo puedes hacer, es muy válido. Pero luego me dice si te dedicas a hacer lo que quieres hacer. Por otro lado, tus otros intereses, así sea que quieres tocar guitarra o que quieres bailar tap o si sea que quieres este ser química. No si te dedicas a eso por cinco años, vas a ser la mejor científica que México va a ver porque eres una bala, pero como siempre vas a decir abiertamente que eres LGBT, también vas a ser la mejor activista. Quizás también entras a política, entonces te ganas en un combo dos por uno porque eres lo mejor de lo que quieres hacer y también llevas el tema LGBT. No tengo nada en contra de mis amigas que son generadores y generadoras de contenido LGBT. De hecho, les admiro mucho. Son personas con mucho éxito de paso, no? Youtubers, gente que se dedica a hablar explícitamente el tema LGBT, pero yo me llevé muy a pecho esta misión de en vez de traerle ciencia al mundo LGBT, porque yo quiero ser comunicador de ciencia, no? Eso lo seguiré diciendo por mucho tiempo. Es como mi yo quiero ser astronauta en vez de traerle ciencia al mundo LGBT, que puedo, voy a llevar al mundo LGBT a quien no lo está esperando y o sea la ciencia, por ejemplo. Y esto es una propuesta mucho más agresiva porque es llevarse, es salir de la zona segura, porque eso es el mundo LGBT y de nuevo no pasa nada. Sabes? Es como si tú quieres ser DJ, puedes ser DJ de antros gay, que es muy loable y muy válido y muy chido. O puedes llevar música gay a los antros hetero, sabes? Y pone la bandera. Ambos son válidos, solamente que el segundo tiene un poquito más como de apuesta. Bueno, estoy juzgando a ello. No, el segundo tiene un poquito más de chamba porque yo tengo que entender el mundo gay y el mundo hetero, aunque la verdad es que bien hecho tú le estarías llevando música hetero al mundo gay, no sabes? Y es la misma música, pero me entiendes la analogía. El punto es que en este proceso, entonces yo me traje a pecho el buscar caminos y modos para llevarle la diversidad a quien no le está esperando o quien no la entiende. Lo que yo trabajo con empresas es tratar de abrirle los ojos de por qué importa desde ceros y tengo una cantidad de trabajo enredada con eso, porque honestamente primero que todo me cansé de ir a hablar del tema trans, no porque me moleste el tema trans, sino porque es porno dramático. Entonces contar la historia de la porofelia que discriminaron y que ahora se superó. Después de la tercera, ya se fue un momento ya voy a contar de lo que quiero hablar y le puse a rascar. Me puse a rascar motivos prácticos por los cuales la diversidad importa y me encontré con las cosas muy bonitas, porque además si es verdad que estamos marchando desde hace 42 años y todavía hay que hablar de esto, sabes? Es como que tenemos un problema, no sé ya cuatro décadas y todavía hay gente que no sabe la diferencia entre no sé gay y bisexual, sabes? Entonces, ajá, entonces algo ahí y me he dado cuenta que justo hay muchas personas sobre el ámbito empresarial que saben que tienen que apoyar la diversidad, pero no entienden bien por qué no? Entonces, pues sí, pues porque hay que ser buenas personas, no? Y no, bueno, es que el mercado rosa o algo, sabes como que tiene internalizado y un poquito del por qué y siempre arrancó con esto. Es una historia falsa, potencialmente falsa. Igual si se pasó, pero prefiero ya decir que es falsa de esas que te topas en internet como en frases célebres, no tipo de no confíes en nada de lo que dicen en internet. Abraham Lincoln, no ese tipo de cosas, pero el punto de la historia es muy válido y va así. Cuenta la historia de una presentación que hizo Bill Gates en Arabia Saudita, eso el 2002, donde les habla acerca del mundo del futuro y en su presentación la audiencia está dividida en dos y hay una partición física hombres de un lado, mujeres del otro. Las mujeres no pueden hablar al final de la conferencia. Un chaval levanta la mano y le dice señor Gates, cree usted que Arabia Saudita va a ser un país competitivo en el próximo. No sé, tenemos problema en el futuro próximo, pues yo se voltea y señala a todas las mujeres que están sentadas y les dice siempre y cuando excluyan a gente de su economía o de su actividad. Claro que no. Esta misión, este pequeño mensaje de es que si tu empresa no tiene procesos de diversidad, implica que está excluyendo porque el mundo es naturalmente diverso. Si tú no haces nada, va a llegar gente LGBT a tu lugar. Si tú abres un local, una tienda va a entrar una persona. Me explico. Entonces, para que se excluya, tiene que existir un esfuerzo de exclusión. Yo creo que la prueba más paciente de esto es el hecho de que hay esfuerzos para incluir a la mujer en el espacio laboral y por qué es prueba? Porque hay tres millones más de mujeres que hombres en México. Cómo es posible que a la mujer se le dé un trato de minoría cuando es mayoría? Eso es la prueba más clara de que hay opresión contra la mujer. Punto. Pero el punto es si tú no haces nada, tu espacio va a ser diverso. Es claramente gente que está discriminando o excluyendo. Y entonces normalmente les presentó el cuánto cuesta esto? Porque no es natural. O sea, te tienes que esforzar para que funcione, no? Por ejemplo, en el caso de la gente LGBT, despedir una persona LGBT tiene un costo. Bueno, digamos que es una persona horrible y no la liquidaste, no? Es porque eres discriminante, pero el despido de una persona LGBT también deja un hoyo de productividad, porque alguien tiene que hacer lo que estaba haciendo antes ahí. Pobre Carlitos, no se hace, entonces queda un hoyo y luego hay que buscar a otra persona. Ese costo de adquisición existe, no? La gente no llega gratis a tu oficina. Hola, vengo por el trabajo. Bueno, a veces, pero bueno, y luego cuando llega, hay un costo de capacitación que es un costo potencialmente doble, porque si la capacitación está mal llevada, pues puede llevar un riesgo de, por ejemplo, si es un operador de una máquina, sabes algo así? Puedes matar gente, sabes? Por ser novato. Entonces el costo de capacitación puede ser caro o carísimo. Cómo sea? El punto es que estos tres generadores de costo sacando de lado la liquidación se miden sobre todo en empresas multinacionales. Hay una encuesta que se llama Outnow que trata de medir más o menos cuánto dinero se está perdiendo por permitir la discriminación. Para México topa un promedio en pérdidas de como cuatrocientos veintinueve millones de dólares el año. Es un buen de dinero y esto es una encuesta. O sea, esto no son cifras que el SAT está levantando de no, no, esta es una encuesta de gente que está reportando más o menos esta, estos costos y cuando yo le digo esto a empresarios y empresarias de repente les hace clic de me está diciendo que yo estoy pagando porque corran a una. Sí, y de hecho ni siquiera los tienen que correr porque hay una cosa que se llama presenteísmo, que es cuando la gente va a la oficina y pues no comparte si no solo está ahí, no? Eso se da cuando la gente pasa por situaciones complejas en su vida. O sea, se da por millones de motivos, pero suele darse también cuando la gente pasa por situaciones complejas de su vida. Si tú te acabas de divorciar al reas al trabajo y estás así y no entras, no pasa nada y le estás dando vuelta en la cabeza y trabajas menos cuando estás así. Si tú no tienes un ambiente laboral donde la gente pueda comunicar que es abiertamente LGBT o abiertamente diversa, o sea, si la gente del norte la discriminan en tu oficina, ese norteño va a buscar hablar diferente, sabes? Entonces si tú no tienes un ambiente que permita que la gente hable y cuente y comparta de su vida, van a estar compartiendo menos con la empresa. Eso también genera gastos y el clásico ejemplo que doy cuando hablo con empresas de eso es que tú tienes un jefe que es abiertamente misogino y por algún motivo las mujeres no van a sus reuniones. Eso genera gastos o genera bajas de productividad, porque estamos hablando de productividad para gente que claramente el ser buenas personas no se les dieron y entonces lo bonito es que les hace click porque de repente dicen si es que hay que permitir esto y a veces de repente aparecen empresarios muy mayores que les cae el es que es que yo yo me siento como una persona diversa porque yo soy boomer en oficina llena de millennials y me discriminan y es de pues igual y eso es parte del permitir la diversidad en un espacio completamente diverso. Somos como niños y niñas chiquitas donde tú te asombras que wow mi jefe, el boomer que feliz que me hace que eso sea yo vamos a aprender de la gente milenial intercambios culturales, no? Así que por lo general lo que yo trato de hacer como esta persona que de estas capacitaciones o que se acerca es platicar acerca de la diversidad como paradigma porque la diversidad en sí también maneja tus procesos de pensamiento. Tú no puedes ser una empresa disruptiva si no tienes procesos de creatividad. Alguien me dijo hace muchos ayeres y no me acuerdo quién era y es que más creo que salen que estaba en la impro que en su empresa creativa tiene este juego que hace donde tienen un pitch de un cliente y para solucionar ese pitch, pues rebotan ideas, no? Pero luego juegan a cuál es el modo más loco de solucionarlo? Nada bueno que o sea que la cerveza sea la saque Vicente Fox y está montado en un caballo y caigan para caídas con el caballo y la tomen mientras vaya de bajada y entonces si eso conecta con mi sabes, una locura. Ese no es el juego. El juego es ya que tenemos esta ya tan loca. Ahora cómo la ejecutamos? Si el cliente hubiera dicho que ese es el pitch y hay que hacerlo sí o sí y sentarse a hacer el ejercicio de wow wow o que quien no renta caballos y se puede tirar de un paracaídas mejor un green screen o a lo mejor en que se parezca Vicente Fox más fácil que Vicente Fox no todo eso. Y ese ejercicio de creatividad pues es disruptivo y pues evidentemente tiene que ser diverso porque tienes que pensar en cosas nuevas. Esto también se refleja justo en la gente. Si tú tienes un despacho que es solo de abogados en hombres y contratas a una mujer, tienes ideas nuevas. Entonces este proceso de la diversidad como concepto se refleja también en la gente contratada. Y me gusta mucho justo agarrar todo esto de la diversidad y llevárselo a la gente donde no lo espera. De repente decirle a mujeres en los grupos de diversidad de mujeres es que ser mujer soltera es parte de la diversidad. Les hace clic en chinga, no? Yo sé que no es lo mismo ser mujer trans y si vamos a entrar a las olimpiadas de la, a las olimpiadas de sufrimiento, podemos irnos por ese hoyo largo. Pero sí me gusta decirle a la gente es que tu cosita, o sea, tú manejas coche automático. Eso puede ser en parte la diversidad porque es algo cultural, sabes? Y ahora quien te dice si ahora quien te juzga diferente porque en una empresa en particular me acuerdo le dieron como incentivos a empleados para que consigan celulares y todos fueron y compraron teléfonos Apple y era un grupo selecto como 20 personas en toda la empresa que tenían Apple. Todos los demás tenían Android. Fueron discriminados por eso y como que me preguntan Ophelia, cómo hacemos para que se haya de más integración? Y yo pues mis trucos de integración todos vienen de la impro, no siempre hablo del sí y estas cosas, pero del otro lado lo primero es trabajar el que todo el mundo se sienta parte de la diversidad, porque hay que desprogramar una cantidad de lecciones que la gente trae acerca del mundo LGBT. O sea, si mal no recuerdo, creo que todos y todas las villanas de Disney de la época del renacimiento son queer o queer coded, no? Y entonces pues claramente la gente tiene eso en la cabeza o del otro lado. No sé. Todas las historias que se cuentan en la diversidad son tristes. Siempre se enfocan en la tristeza. Cuánto sufriste? Esas cosas no nada en contra, porque si hay que hablar de esto, pero luego por eso es que cuando una sale el closet la mamá llora porque nunca ha visto una película donde guau me estás diciendo que al ser gay, este sabes como que qué tal que el rey león se tratara acerca la salida del closet este de pumba? Sabes? No sé. Y entonces es como nomás como guau y qué bonito sabes eso. Entonces lo que yo trato de llevarles a estas empresas es sorpresa, diversidad no en todos sus procesos y suele funcionar muy bien, porque lo que me gusta decirles es llevamos 40 años con el es que hay que ser buenas personas. Les voy a dar otro motivo y no quiero hacer más que eso. Una vez les dejo el cerebro revolucionado y es Inception. Cada quien luego encuentra sus caminos y demás. Y si la gente trans hay que tratarlas con los pronombres y no sé qué si eso también hay que enseñarlo. Pero yo ya me lavo las manos y les digo ven con una asociación. Yo siempre trato como de tirar la bomba, explotarles la tacha de la diversidad casi, casi y decirles es muy importante porque luego hay estadísticas que lo comprueban, no? Mientras más diversas cualquier empresa estadísticamente hablando cotiza mejor fin. Sabes? Desarrollar mejores productos. Esas cosas me gusta mucho porque eres casi un poquito como el mago de Oz que que le dice al al que lo que hace es que le hace que el león y el hombre jalata se den cuenta que lo tenían desde que la diversidad ya está aquí y nada más tienes que aceptarla y entonces aceptará más diversidad. O sea, total así, claro. Sí, por supuesto es eso, porque si es verdad es que es que la comunicación como se maneja ahorita y entiendo por qué. O sea, no juzgo a nadie que se centra en esta comunicación porque es que también hay que hablar así, no? Pero es confrontacional. Ahora no es por diseño. No nos paramos a decir somos LGBT porque les vamos a hacer la guerra. No es somos LGBT porque nos discriminan. ¿Sabes? Pero, pero quién fue que dijo? Decía la enfermedad del rato fue Albert Einstein. La enfermedad del racismo no es una enfermedad de la gente negra, sino de la gente blanca. ¿Sabes? Eso lo mismo es como, como de repente darse cuenta que por el cual la agrupación LGBT existe es porque nos discriminaron como grupo cuando no existíamos y ya no como que esa es mi misión, como que tratar de decirles, decirles tú también estás en esto, no te hagas. Sí, algo que igual me ayudó muchísimo como que a meterle esta idea de de aceptar diversidades es o sea que cuando me dicen es que tú crees que todos los gays son iguales como si todos los heterosexuales fueran iguales. O sea, cuando existe la pregunta de o sea, no, no, así como no por ser heterosexual te gusta todo el sexo opuesto, no por ser. Sí, total, total. Es que justo lo mismo. Así como hay bad feminists, hay bad gays, sabes? Y hay y de hecho he escuchado gente decir yo soy homosexual, más no gay, porque lo que quiero decir es yo no políticamente hablando no me inscribo al movimiento de la diversidad LGBT de la bandera, no sé qué, pero pues si erotis, hombre, si soy vato y me identifico vato, entonces soy gay, pero soy homosexual. No, eso también lo he escuchado. Y el tema ahí es que todo se vale. Según yo, la diversidad tiene dos límites y punto. O sea, hay que entender que la diversidad es diversa, cosas que no te van a gustar. Permitir el primero es evidentemente entender que no se puede tolerar la intolerancia, la famosa paradoja de Popper y estas cosas. Y puedo hablar largo de eso. Y el otro es que hay un requisito de consenso. Ese requisito de consenso se habla poco, pero está. O sea, se habla poco explícitamente, pero ahí está, porque hay requisito de consenso es que no se permite ni la pedofilia ni los ni la zoofilia fin, porque no, no podemos saber si hay consenso menos en una dinámica de poder con una persona menor de edad y los animales. Tampoco tenemos una conversación este con la suficiente comunicación posible para entender si hay consenso y ya no, pero de resto cualquier cosa se vale siempre y cuando no sea intolerante, porque vivimos dentro del mundo de los fetiches, hay, pero hay consenso, hay en el BDSM hay consenso. Bueno, bien llevado, sabes? Hay BDSM tóxico, pero en el bondage hay consenso y hay cosas que dices. Esto está muy roto, pero hay consenso y no es intolerante. No es un tema para otro portal. Total, sí, es un tema riquísimo de eso, sí, pero bueno, este Jane, por favor. Bueno, no, la verdad es que lo que me encantó es que describió perfectamente bien lo que yo no pude describir que hace mi empresa en el primer capítulo que decía, pues sí, o sea, te dan videos, te dan capacitación, pero las acciones, pero y lo acaba de escribir así perfecto y justamente el interés de mi empresa de esa inclusión de toda la diversidad. O sea, lo acaba de escribir perfecto y estoy así. Ah, wow. Algún día cuando este estemos en el SAT inscribiendo, explotando tachas S.A. D.C.B. lo celebraremos. Te voy a decir mi pregunta estrella. La pregunta caliente sigue. Sí, que es si existiera un genio de la lámpara maravillosa. LGTB más. Qué deseo le pedirías? Ah, wow. Eh, ok. Eh, tiene que ser LGTB, el genio de la lámpara. Bueno, así se, así se identifica. Lo que se identifica. Ok, perfecto. Digo, no creo que eso lo limiten sus poderes, pero pues exactamente. Claro, no, no, porque, porque de aparecer un genio, yo tengo un tema y es que pierdo el control de la tele tanto que desearía que la tele tuviera un botón encima para que le hagas pipi y el control haga pipi como los teléfonos inalámbricos de su época, sabes? Pero, pero ya voy a cumplir 40 y nada que sucede. Y entonces traigo la duda de bueno, a lo mejor con un genio este lo podría cumplir, no? Eso ya es lo último que me queda. Eh, sería muy bonito decir así de fácil que todos los LGBT de 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 tener un genio LGBT. Yo a mí me gustaría que los procesos de la diversidad sin buscar invisibilizar, lograrán volver a ser nexo con los movimientos de la diversidad de los feminismos, porque si bien cada cual va por su camino y es que si lo piensan, la unión entre los movimientos LB, eh, este perdón, la unión entre los movimientos LG, que luego se volvió un LG B y las T's no son tan straight forward, no? Porque uno son identidad y los otros son orientación. Y de hecho, por eso hay gente que argumenta que no deberían de estar, que es gente culera, porque se les olvida que el motivo con la bandera alcohíris es por mujeres trans negras putas. Y todo eso que pasó en Stonewall, no? Pero es que como en los movimientos de la diversidad son tan nuevos, también nos estamos inventando esto. La bandera lesbica se inventó hace dos años, creo tres no en el 96. Hay una portada, creo que es de Newsweek que dice bisexual y literal dice no son hetero, no son gay son otra cosa y la bisexualidad de hoy en día como cada vez. Mientras más lo vivimos, nos volvemos personas más sofisticadas, entonces le ponemos más letras porque hay gente que dice no es que bisexual no me describe. Yo soy pansexual, no porque pansexual, pues porque es que yo quiero darle. Yo quiero ser ciego. Es para hacer la sexualidad, habla de ser ciego a todos los géneros, pero no es eso la bisexualidad también. Sí, pero pues yo lo quiero escribir con otro modo y luego entonces aparece la gente este omni sexual no que la gente omni sexual. Lo que dice es que la gente pansexual dice que ciega a los géneros y yo sé que entonces así como hay malas feministas, hay malos gays, hay malos pansexuales y no. O sea, nadie tiene que cumplir con nada de esto. Todo esto es descriptivo, pero bueno, la gente de la omni sexualidad dice no, yo no soy ciega a los géneros, yo los veo todos, no? Entonces es como una un modo diferente de describir la pansexualidad que por sí es muy diferente de escribir lo que antes se llamaba la bisexualidad no? Y entonces se añaden letras y letras y letras, pero en todas estas los movimientos feministas se separaron de los movimientos de que en ese entonces es que cuando esto pasó, o sea, hay un video de Silvia Rivera quejándose porque dicen LG si esto es un movimiento gay. No tanto así como hay gente que dice ya hay demasiadas letras, no porque cada porque el acrónimo LGBT es de los dos miles es de ahorita no en los noventas no se decía LGBT. Por eso es que la gente tampoco sabe nada porque esto acaba de pasar, pero el momento en que se separaron los esfuerzos feministas de la diversidad feminista y los esfuerzos de la diversidad de orientación antes no identidad fue más o menos en la época que tomó mucho vuelo todo el cuento del SIDA. Porque ahí sí, ahí sí se marcó un es que esto no es mujeres y así fue el marketing fue muy triste. Digo me han dicho no tengo tantos años, pero entonces en eso ahora otra vez estamos otra vez enfrentando mediáticamente hablando el haber un momento el y todo lo que se busca en los feminismos ahorita no es tan tema en el mundo LGBT para bien y para mal. Si bien nos discriminan mucho y si bien tenemos todo tipo de complicaciones y no, claro que no es seguro ser una persona LGBT y países donde te mandan a la cárcel por una persona abiertamente LGBT no sea claro que hay problemas, pero la vida LGBT está más atrapada en el saber si lo que está haciendo es un carnaval o una marcha. Tanto así que yo siempre he dicho que deberían de aceptar que todos los años hacemos un carnaval y una marcha, no es más al tiempo sabes y el carnaval tiene que existir porque hay gente que dice que no podemos existir. Entonces por consecuencia yo digo pues yo acá existo. Mira cuánto existo, no por eso es algo empezó en la calle porque me dijeron que no lo puedo hacer. Pues mira cómo lo hago. No sé, no estoy en contra del carnaval, no lo digo con peso moral y no, pero el movimiento de los feminismos ahorita está atrapado en una situación muy diferente porque primero que tú es que asesinan a 11 mujeres diarias o bueno, mueren. No, si es un poco de no y ni hablar de de nuevo el hecho de la cantidad de injusticias que hay contra alguien solamente por vivir dentro del mundo de la mujer, ser mujer, identificarse muerto de esto. Entonces sí, o sea, hay diferencias, claro, pero de tener un genio o una genia me gustaría justo unirles, no? En el mundo de los feminismos está pasando algo muy bonito. Es que como ya están viviendo más las causas, ya están, ya le están añadiendo colores a lo que va a ser su primera bandera, porque se usaba el color violeta y tienen un trasfondo histórico horrible, ese color violeta de paso, pero se usaba el color violeta y entonces ahora comenzó el cuento de la marea verde porque la gente que está buscando el aborto y se usa el pañuelo verde y en la marcha pasada. Entonces había gente con el pañuelo pilete, el pañuelo verde y algunas personas comenzaron a usar el pañuelo rosa para hablar de la trans inclusión. De hecho, hoy en Twitter se volvió viralón una propuesta de bandera que tiene los tres colores y son tres franadas y no me sorprendería si después se añade una franja para hablar de algún otro rubro de la interseccionalidad, como por ejemplo la gente prieta no piel de color, este no mujeres negras, no sé en este pueblos originarios y llámenlo como quieran, no? Pero no me sorprendería si luego se añaden más colores y veré en el futuro a gente en los feminismos quejarse como se quejan de la gente. Ya son demasiadas letras en el acrónimo. Ya no me lo puedo aprender LGBT Z. Solamente que ahora van a decir feminista ABC no sé si ven como también hay muchos paralelos en el cómo se están organizando allá y entonces me sería muy bonito que no es o sea no, no hay exclusión a las mujeres en la marcha LGBT, pero sí sé de mujeres heterosexuales que dicen es que no sé si debería ir porque es que no soy LGBT y es de amiga B no? Y entonces me encantaría que la bandera del arcoiris se una con la bandera de los feminismos y entonces tengamos este movimiento de las diversidades. La verdad todo esto es que a la larga de hecho tengo por ahí un libro de Conapred que tiene como todas las banderas juntas y es una cosa así no muy bonito. La verdad es que a la larga de eso se trata la diversidad, no que la diversidad es diversa y entonces algún día vamos a tener un movimiento y de no ser separatismo milenial y este el orgullo norteño y no estas cosas. Pero pero de tener a un genio que me cumpla deseos es que una podamos unir estos dos movimientos y que también ahorita no se puede hacer porque está muy sombrio el mundo de los feminismos, porque de verdad que es muy triste con donde se tiene la mujer en tantos lugares, pero en México también. Pero algún día debería existir también un carnaval de los feminismos, así como si el carnaval LGBT saben como que eso también es parte de y lo considero muy importante. Pero bueno, esa es mi visión también porque vengo del mundo de la bandera arcoiris y pues mujer con martillo solamente ve todo como clavo, no? O sea, también estoy viendo los feminismos desde este punto de vista. Puede que esté re mal. Muchas, muchas, muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que creo que si va a haber muchos, muchos revienta la tacha. Este ahora la clave es vender tachas. Esa es si tachas en una hoja de tamaño oficio, exacto, a veces. Tachas de oficio, tacha, perdón. Muchas gracias. Y pues seguiremos aquí. Este pues cada quien haciéndole su luchita. Súper. Sí, pues qué bonito para hablar de esto y en últimas eso. La diversidad es tanto que puede decir, pero ese cuento de que el mundo de los normales y los raritos no es todo el mundo. Trae sus cosas, trae todo el mundo. Tiene no y es más en el mundo LGBT también. A veces a mí me gusta decir la gente. Tú crees que tu abuelo que se iba al rancho con sus seis amigos y se acabó ya seis días iba a jugar cartas, no? O que tu tía, que la famosa tía, no la chichita que nunca se casó, pero vivió con su amiga toda la vida. Ay, qué feliz que fue. Es muy buenas amigas. Era lesbiana tu tía, güey, solamente que no lo hacía y no lo aceptaba y no lo vivía, pero, pero pues ahí vivió con su amiga toda la vida. Sabes de nuevo tema para tema para otro, pero es increíble ver cómo o sea de repente te das cuenta cómo puede más la familia que la discriminación y todos y aunque creemos que hace 50, 60 años no había. Y ya que te das cuenta es no si pues querían más a la hermana de lo que les importaba todo lo demás. Total, sí, total. Esos grandes secretos de familia. Ahí están todos. No es como la diversidad viene aquí y está padre que de repente se está haciendo un mundo donde no sea el escándalo que se sepa, sino así. Sí, total. Ahí que nada más sea como que yo le había puesto el nombre de tu abuela. Exacto. Eso claro. Sí, total. O el famoso primo que se fue a vivir a Australia, no? Y es de mí, no sé si es de güey, es el primo gay. Exacto. Yo tengo, yo tengo un par de amigos. Anyway, no sé dónde vamos a meter esto en el podcast, pero bueno, muchas, muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Gracias a ustedes. Qué bonito y carichaco. Tierra de esto.